La Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán informó que prevalecerá la posibilidad de lluvias moderadas e intensas acompañadas de actividad eléctrica en algunas partes del estado, generadas por las bandas nubosas de la depresión tropical Carlota, localizada frente a las costas michoacanas. Asimismo, como medida de prevención ante la depresión tropical, Protección Civil dio a conocer que tiene identificados 35 inmuebles que pueden ser habilitados como refugios temporales en caso de ser necesario y de los cuales uno se encuentra en Aguililla, 6 en Apatzingán, 10 en Aquila, 6 en Coahuiliana y 12 refugios en Lázaro Cárdenas.